Disfruto del amor en mi soledad, desilusiones varias no puedo más Tal vez algún día pueda encontrar aquella luz que me enseña a caminar Disfruto del amor en mi soledad, desilusiones varias no puedo más Tal vez algún día pueda encontrar aquella luz que me enseña a caminar Me han dado muchas fallas, personas buenas, malas que han jugado conmigo y me han dejado en la nada Historias olvidadas que han dejado enseñanzas, caricias de la vida que traigo aquí marcadas Sigo en la vida apoyando los leales, camino por la calle sin temor a que me pase algo grave en la vida Ganas no te pierdes y te pierdes, reza por tu vida Gracias al rap y a mi madre por estar conmigo en los momentos malos Adiós por darme fuerzas para continuar en el camino Tomando buenas decisiones sabes brother, camina firme y sin miedo Grito en un maldito abismo queriendo escapar del olvido Mucho dolor he sentido para lograr lo que he querido Grito en un maldito abismo queriendo escapar del olvido Mucho dolor he sentido para lograr lo que he querido Disfruto del amor en mi soledad, desilusiones varias no puedo más Tal vez algún día pueda encontrar aquella luz que me enseña a caminar Disfruto del amor en mi soledad, desilusiones varias no puedo más Tal vez algún día pueda encontrar aquella luz que me enseña a caminar Quieres terminar con todo lo necesitado que un día quisiste llegar Pero si no pensas que en la vida ya no vuelve a pasar Por segunda vez eso de lo claro volverá a nacer como la palabra que quedó en la nada Como la lágrima derramada por sufrimiento, desamor que vuelve a tomar otra bota de alcohol Y dando el buen sonido a todos los panitas que me oyen y que siguen apoyando No te dejan caer siendo real y fiel sin traiciones nos armamos Un pareto acompañado de un trago agonado de sufrimiento Con el quito estoy contento no lamento nada del ayer filmando Ando comenzando bien el año 2-0-1-9 con un rap alegre Tus amigos los partidos suenan en tus oídos Mientras otros alzamos las manos Por lo que llegamos y seguimos progresando en la vida Seguir en la rima destruyendo y subido en la tarima Tristes tardes frías buscándome la vida Por zonas olvidadas recordando alegrías Días de agonía y de locura al creer Que ya nunca se iría y que todo estaría bien Disfruto del amor en mi soledad Desilusiones varias no puedo más Tal vez algún día pueda encontrar Aquella luz que me enseña a caminar Disfruto del amor en mi soledad Desilusiones varias no puedo más Tal vez algún día pueda encontrar Aquella luz que me enseña a caminar Aquella luz que me enseña a caminar Aquella luz que me enseña a caminar D-D-D-G D-D-G Undercraca family R-P-S-L-Tagel E-Z-L-K-J Dos H-M-C-S Dos H-M-C-S-L-Tagel Dos H-M-C-S-L-Tagel Dos H-M-C-S-L-Tagel